El Conejo Toys El Conejo Toys Vito Lías jamás lo apoyó para cantar, para sacar su música, etc. Estuvo apoyando a otras personas por ahí, pero al Conejo jamás lo apoyó en ese aspecto. Lo que se puede confirmar es que nunca lo quiso ver bien de buena manera. A continuación les voy a mostrar las historias para que ustedes mismos vean qué fue lo que dijo el Conejo, ya que el día de mañana va a grabar su primera canción. Así que ya van varios artistas como el Gordito Arce, el Pitín y ahora el Conejo Toys que ya va a estar apoyando también el KC con sus redes sociales, con sus plataformas digitales, Casey Music. A continuación les dejo las historias. Le va, mañana se viene algo bueno. Mañana voy a grabar mi primer corrido y mañana también le grabo todo lo que se va a hacer en el día. Siempre que andan en el aeropuerto aquí de Phoenix, no da, siempre me pierdo. Ahí se me metí en un vuelo que no era el mío y no sé cómo le hice, pasé con el paseo de abordar el filtro de seguridad de... Sabía de volar y pasé un American de aquello. Suerte que me conocí un chaval de los del filtro ahí. ¿Dónde vas? Me dice. ¿Ves para Culiacal? No me digo aquí no es, a ver el paseo de abordar. Hombre loco, andas bien perdido. Y me dice, no, cómo te dejaron pasar aquí. Y yo, este, aquí en Cuchiclaquero para donde es el vuelo ya. Hola, Puchis, ya llegué, Puchis. ¿Quién es? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó, mamá? No me conoce ahora. No me conoce, Puchis. Y bueno, amigos, como pudimos ver, ya confirmó 100% el Conejo Toys. Es lo que yo me preguntaba hace ya tiempo, que estaba ahí con los Toys unos meses. Y yo dije, ¿por qué no lanzarlo también como artista? ¿Cómo se lanzó el Gordito Arce? ¿Cómo se lanzó el Pitín Toys? Que obviamente han tenido gran apoyo de todos los Toys. Marquitos Toys también se ha lanzado como artista. Ha compartido diferentes canciones. Que obviamente, pues sí lo hace por gusto. Y pues obviamente porque a él le gusta eso. Más sin embargo, él siempre ha dicho, no canto de lo más chingón. Pero sí, o sea, es mi sueño. Era mi sueño cantar, grabar una canción, subirla, etc. Y pues obviamente se animó. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan a todo esto? ¿Ustedes creen que Vito Lías no lo quise ayudar durante el tiempo que estuvo con él? ¿O por qué nunca lo apoyó en este aspecto? Ya que él se hizo viral con un video, como les comenté, el corrido se llama El Ratón. Y obviamente era un tema bastante, bastante viral en ese entonces. Ahorita pues ya muy poca gente lo escucha. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan a todo esto? Están leyendo sus comentarios en la cajita de los comentarios. Ya saben amigos, si les gustó este video, déjanos un like, suscríbete, activa la campanita. Comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar. Para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido. Adiós.